Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a charlar acerca de los ataques de histeria, ¿no? Bueno, así se llama popularmente, ¿no? Ataque de histeria. Cuando la persona tiene una pérdida severa de autocontrol. Salió de balance. Se desequilibró. Bueno. La persona realmente no puede entrar en sano juicio. Y eso, bueno, generalmente no tiene graves consecuencias, ¿eh? Porque, pues, hay quienes se muestran de esta manera, ¿no? Con un ataque de histeria. ¿Qué es lo que hacen? Gritan, ¿no? Patalean. Incluso lloran. Hay personas que se arrancan el pelo. Bueno, hasta pueden presentar una suerte de convulsiones. O también de retorcimientos, ¿no? Eso impresiona bastante, ¿no? A quien está mirando. Y es eso. Un ataque de histeria. Y repito, generalmente no tiene graves consecuencias. Analicemos esta situación, ¿no? Para poder atenderla. O sea, pudiera ser un cercano a nosotros mismos que nos han referido. Que de esa forma, pues, sufrimos el inconveniente, ¿no? De un ataque de histeria. Hay que ver, ¿no? Porque generalmente se asocia con una forma de llamar la atención. Puede ser, ¿no? O puede representar algo serio. También puede ser, ¿no? Vamos a analizarlo. Es impresionante, ¿no? Este tipo de manifestaciones del ataque de histeria. Bueno, antiguamente hay que hacer un poco de historia, ¿no? Siempre hace falta para asociar. Cómo se entendía y cómo debe de interpretarse actualmente en la época contemporánea. Antiguamente, entonces, no se podía diferenciar. Resulta curioso, ¿no? Entre lo que es este estado. El estado de un ataque de histeria y una posesión demoníaca. No se diferenciaba, ¿no? Muchos histéricos fueron pasados por un ritual de exorcismo. O incluso, tristemente, ¿no? Para otros, pues, pasaron por la hoguera. Cuando representaban, pues, uno o varios de estos episodios, ¿no? O sea, muchos pacientes, bueno, muchos enfermos, pues, realmente fueron a parar a la hoguera. Porque no pudieron controlar, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Porque ya vimos que incluso, pues, pueden ser convulsiones o retorcimientos. Si, cuando ya la persona, digamos, perdió más allá, pues, de lo estético, quizá. Pues, ya perdió bien su presencia, ¿no? El estilo, le llamamos, ¿no? Ya lo perdió completamente. Bueno, la histeria, se sabe, ¿no? Que es una neurosis, o sea, unos nervios que están, pues, ya descontrolados, muy abundantes, ¿no? Algunos dirán que es una afección psiquiátrica, ¿no? Porque son trastornos del comportamiento. Entonces, el conflicto psíquico se manifiesta por estos signos físicos. Aunque también hay fobias, ¿no? Hay crisis emocionales. Se va haciendo un cóctel de padecimientos que, pues, no solamente los podemos observar o padecer en el plano psíquico que es el mental, ¿no? Sino también podemos padecerlo físicamente. Que es lo que vamos a atender, ¿no? Ahora, la gran ventaja con las plantas es que, pues, también atienden las emociones que están desencaminadas, que están fuera de orden. Y también, pues, lo que está impactando nuestro organismo, nuestro cuerpo en el plano físico. Hagamos más historia, ¿no? Para comprender bien de qué se trataba o cómo ha cambiado el pensamiento, ¿no? Desde los tiempos de Platón, imagínense lo que decía Platón. En las mujeres, lo que se llama matriz o útero, así decía, ¿eh? Es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril, después del periodo de pubertad apenas se le puede soportar. Era el pensamiento muy antiguo, ¿no? Bueno, la solución, pues, consistía en tomar esposo lo más rápidamente posible. Pues de ahí perdura la frase, ¿verdad? Por esto lo cito, ¿no? De ahí la frase machista que aún hoy en día utilizamos cuando vemos a una mujer de mal carácter, ¿no? Podemos decir insatisfecha, pero no estamos hablando nada más o únicamente o enfocado a plano sexual, ¿no? Entonces, cuando vemos a una mujer insatisfecha o de mal carácter, ¿qué se le dice? Ya cásate, ¿no? Bueno, es inapropiado, es ofensivo y es grosero, pero cuando las personas tienen cierta confianza, pues, se dicen eso, no es correcto. Hoy sabemos que la historia, sí, la historia, pues, era demasiado dura con el análisis de esta situación. La histeria, entonces, los ataques histéricos, sabemos, ya hoy en día, que también ocurren muchos varones. No es propio de las mujeres, sino también los hombres, podemos ponernos, ¿qué será? Histéricos, ¿no? Bien. La histeria, pues, tiene que ver con el útero, ¿no? Con la matriz. De ahí la palabra, ¿no? De ahí se deriva. Decimos, pues, entonces, que había una incorrección uterina y que por eso la persona se comportaba de esa manera. En ese tipo de análisis antiguo, pues, se decía que a la mujer. Incluso encontramos muchas referencias todavía que hacen alusión, que son, digamos, del siglo pasado, ¿no? La histeria, pues, ha sido abordada por el psicoanálisis, ¿no? O sea, que el psicoanálisis mismo fue creado a partir de los hallazgos en pacientes histéricas buscando soluciones. Ya llovió, ¿no? Desde entonces. Pero hay todavía ese conocimiento que se sigue utilizando porque, pues, cita mucho a los psicoanalistas, ¿no? Ya hace de bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues, ya es incluso infrecuente, ¿no? Encontrar casos de cegueras histéricas o de, pues, extrañas parálisis, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ir mencionando los síntomas ya a detalle para que comprendamos que hay cosas que, pues, ya han sido resueltas, han sido evolucionadas, han sido atendidas, ¿no? Ya no se vea la histeria como un problema de mujeres con carencias sexuales, ¿no? Ya no. Nada tiene que ver. Así se pensaba. Ya no debe de pensarse así. Lo que sí es claro, aquí sí nos anclamos para poder determinar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Este fenómeno está fuertemente ligado. O sea, el fenómeno son los ataques de histeria. Entonces, este fenómeno está fuertemente ligado con la insatisfacción. ¿Sí? Y encontramos algo. No propiamente sexual, pero sí la persona se encuentra insatisfecha, ¿no? Se siente vacía. Siente que no ha alcanzado sus metas. Lo que logró no fue suficiente. O lo que quiso lograr, pues, no llegó. Bueno, no está satisfecha la persona porque, pues, generalmente sus metas son inalcanzables. Descansables. Son exageradas, ¿no? Por la misma fobia, ¿no? Del perfeccionamiento. Generalmente les sucede más a las mujeres. Hombres también, porque es para los dos, ¿no? Perfeccionistas, ¿no? O con metas demasiado elevadas. Entonces, eso los conduce, tristemente, a una insatisfacción que después hay que lidiar con ella. Entonces, es una característica que sí tienen las personas. Entonces, la persona histérica, vamos a distinguir que se teja, que se, pues, anda emitiendo quejas con frecuencia. Entonces, los histéricos se muestran inconformes, pero siempre. Nada les satisface. Nada es suficiente. Sienten que merecen más, quizás sí, pero, pues, su inconformidad es propia de ellos. Nadie juzga. Nadie analiza. Pero aquí sí tenemos que entrar al tema de lleno para poder resolver, ¿no? El pensamiento, el sentir, el creer de una persona histérica se tiene que dilucidar, se tiene que analizar para encontrar una formulación adecuada para atenderlo y de una forma correcta, ¿no? Bueno, si no hay que nos platique acerca de alguna solución con alguna planta. Así es, Rodrigo, tenemos que atenderlo de una forma correcta y lo mejor siempre va a ser optar por recursos naturales. Porque los recursos naturales, además de que nos benefician, están hechos, están diseñados así, por la madre naturaleza, para poder recompensarnos, para poder ser, además de, pues, nuestra salud, nuestro alimento. Regresamos contigo, Rodrigo. Bueno, claro que sí, entonces, pues, mencionábamos, ¿no? Que las personas histéricas, bueno, que hay que puntualizar, ¿no? No se trata de molestar a nadie, se trata de entender y comprender para poder resolver. La persona histérica se queja con mucha frecuencia. Se muestran inconformes siempre, nada es suficiente. Bueno, en realidad, comparan su vivir con un modelo ideal. Bueno, pues, entonces la realidad va a salir perdiendo, ¿no? Con este contraste. Pues, sí, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Pero para ellos les cuesta dificultad, pues, acercarse, pues, a un modelo real y pensar como un destino, como un propósito, como una meta, pues, el modelo ideal. Lo quieren vivir al mismo tiempo y eso es lo que los tiene bastante confundidos. Desde el enfoque de Freud, ¿no? En la histeria había algo reprimido que retornaba mediante síntomas somáticos. Esos son los físicos, ¿no? En otras palabras, algo que había ocurrido en el pasado y que había tenido impacto en su psique y que pensaba que ya estaba olvidado, porque le convenía olvidarlo, porque se protegía así, olvidando ese evento, digamos, desagradable, pero vergonzoso, qué sé yo, ¿no? Negativo, vamos a decirle. Esa vivencia negativa, pues, se arrinconó, pero ahí estaba, no se había ido. Y cómo retorna a través de una manifestación corporal, que incluso puede ser frigidez, puede ser parálisis, imagínense. Entonces, bueno, pues, así cada psicoanalista ve emitiendo su opinión. Entonces, pues, hay personas, según Lacan, otro gran estudioso de la mente, la histérica se identifica con otra persona que trata de imitar, para desde ahí dilucidar que es lo que la convierte en una mejor mujer. Quizá no desarrolle síntomas en el cuerpo, sino que va adoptando los síntomas de otro, porque es muy dada a la literatura, a leer, sobreinformarse, ¿no? Pero no se sobreinforma de datos, digamos, certeros, estrictamente, sino que se informa de sucesos que le pasan a otras personas, o sea, de información que en su mente le convienen más. Su selección, pues, no es razonable, es una selección de información, pues, que finalmente, pues, no le acarrea un beneficio certero. Es muy dada a depender de otras opiniones, digamos, del pastor, bueno, del predicador, o sea, una figura de poder, ¿no? Un médico, un psiquiatra, quizás una persona de fortuna, pero entonces la persona que tiene el padecimiento desea continuamente, ¿no?, que le confirmen quién es y por dónde debe de ir. Hay una dependencia bastante severa que puede durar incluso muchos años. Hemos visto, ¿verdad?, quizás en algunos videos, o en algunas historias, o en algunas, pues, algunos libros de relatos, ese tipo de dependencia, pues sí, enfermiza, porque no pueden dar un paso sin preguntar a la figura de poder, pues, que si puede dar el paso o no, que si puede ser en su comportamiento así o no, o sea, ya no responde a su propio criterio la forma de vivir, sino que hay una dependencia hacia esas figuras que considera conocedoras. En fin, pues hay una situación en la cual, pues, sí hay que librarse pronto, porque entonces vienen los ataques histéricos con, pues, con terceros, ¿no?, porque siempre algo sucedió y la persona histérica busca que alguien lo pague. No lo hace en soledad cuando vienen sus manifestaciones histéricas, lo hace en público, en eso lo notamos, porque no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues, hay que tener presente que una histeria va a manifestarse también de de la siguiente forma, miren, a la persona se le puede hacer un nudo en la garganta, incluso puede tener trastornos visuales, palpitaciones, ¿no?, que son muy alarmantes, dolor, puede tener trastorno de la sensibilidad o puede tener parálisis, se le inmoviliza el cuerpo, ¿no?, ya vimos que se puede convulsionar, puede tener una pérdida más o menos total de la capacidad para caminar, o sea, queda paralizada, incluso puede presentar mucha debilidad muscular, o sea, no se puede mover, ¿no? Bueno, también pueden aparecer síntomas puntuales, ¿no?, o aparatosos, como las crisis que se parecen a ataques epilépticos, se puede desvanecer, se puede marear, puede tener un ataque de pánico, fíjense nada más, y puede durar, ¿no?, pero bueno, estos síntomas aparecen generalmente en público, o sea, así es el padecimiento, ¿no?, un poco exhibicionista, de su dolor, de su molestia, de su incomodidad, de su insatisfacción, sí, así, bueno, bueno, vamos entonces a buscar las soluciones, que hay muchas, por suerte, la herbularia está considerada, y vamos a utilizar plantas que son para este propósito, para resolver, desactivar la histeria, cuando ya se está presentando, muy seguido, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, sigamos platicando acerca de un ataque de histeria, quizás estén preguntando, bueno, ¿cómo debo de reaccionar ante un ataque de histeria que esté yo presencial? Bueno, lo que podemos hacer frente al ataque de histeria de una persona es calmarnos, ser tolerante, ¿no?, a amplio criterio, se trata precisamente de evitar el efecto de contagio, ¿no?, sí, porque podemos entrar también, sintonizar con la persona, y comportarnos, ¿verdad?, como esa persona porque pensamos que lo hace intencional, o bien nos espanta, ¿no?, cuando le dan un ataque de pánico, que susto, porque sí, se ve la situación alarmante, ¿no?, impactante. Bueno, pero hay que recordar, ¿no?, que los síntomas histéricos del otro no exacerben los propios síntomas, silencio y calma, eso debe ser suficiente para que esa manifestación se disipe y la persona histérica empieza con sus manifestaciones, pero si no, digamos, se le sigue la corriente, se le contradice, o se le reclama cosas así y le ofrecemos en cambio, silencio y calma, se disipa. Hay que recordar siempre, ¿no?, que el ataque histérico es un trastorno psíquico. Bueno, hay que analizarlo. Es consciente, pero a la vez sí es inconsciente la manifestación. Es consciente, pero no puede controlarlo, entonces decimos, pues es inconsciente, entonces, ahí está la duda, ¿no? Ahora, el paciente histérico sí está sufriendo, necesita ayuda, necesita atenderse. Bueno, hay que prepararse, ¿no?, para simplemente dar lo mejor de nosotros para la persona y somos nosotros, pues estamos aquí ya captando, ¿no?, que es lo que está sucediendo. Siempre es prudente, ¿no?, que la persona se aísle, que se aísle, pero para que esté con soledad, ¿no?, tranquilo, ¿no?, que nada lo esté alterando. hay que esperar que pase, no haciendo nada. Si somos nosotros los histéricos o tenemos ataques de histeria ocasionales, pues habrá que ir a la habitación, no sé, ir a un parque o a algún sitio, según donde estemos, donde no haya ninguna molestia, ¿no?, donde estemos solos esperando que pase. No hay que hacer nada, pero sí son muy molestos, ¿no?, este tipo de ataques tenemos que utilizar nuestras plantas para fortalecer el sistema nervioso. Incluso hay plantas que desde antiguo en nuestra cultura, pues sí, hay plantas antihistéricas, fíjense, bien clasificadas, con estudios suficientes para poder tener la certeza de que van a funcionar. Entonces, pues como hacemos las fórmulas en base en síntomas y signos si de ahí partimos para utilizar las acciones terapéuticas, pues sí, sí, ahí está. Antihistérico o antihisterismo, ¿verdad?, que sería la manera correcta de llamarle y vamos a utilizarlos para sencillamente buscar la calma, el relajamiento, el equilibrio, el balance que tanto necesitamos porque pues lo que sucede nos pone histéricos, ¿no?, el estrés, la inseguridad, la falta de certeza de lo que suceda o va a suceder, pues sí, todo eso es una carga bastante difícil de llevar a cuestas, pero hay que utilizar los recursos para estar más preparados. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? Sí nos produce cuando son cercanos sufrimiento, ¿no?, inquietud o a veces molestia porque exageran, se vuelven ofensivos. Hay que estarnos quietos, sea que seamos los que estamos con el ataque de histerismo, sea que los que estemos pues siendo víctimas del histérico porque sí, nos flechan, nos atrapan, pero pues no hay que hacer nada. Bueno, cuantas más cosas hagamos para frenar, más tiempo durará el ataque. No hay que correr al servicio de urgencias, no hay que sujetarle, no hay que echarle agua, no hay que darle una bofetada, no hay que asustarse, no hay que crear un estado de pánico, solo dejarle al que tiene el padecimiento en paz y sol. Ya que pase el ataque, bueno, ya que explique algo, ¿no?, que lo motivó, a lo mejor podemos ayudarlo, pero generalmente es un desequilibrio nervioso que requiere un tratamiento específico para que se fortalezca bien y pues no se fragilice y pues le suceda esto. Claro, es un modo inmaduro de comunicar un conflicto, un estado de autoprotesta, de deseo, de sufrimiento, pero bueno, todo eso es controlable cuando los nervios están bien, pero cuando están incorrectos pues ya, la persona explota, no se desata. Bueno, si no hay que nos platique acerca de alguna solución con alguna planta para estos estados nerviosos fuera de control. Adelante, te escuchamos, bienvenido, si no hay. Con mucho gusto, maestro. Para estos estados que están muy alterados, nosotros tenemos que utilizar fuentes naturales para que el cuerpo se pueda relajar, pueda sobre todo tonificarse, porque nosotros ya intentamos conscientemente relajarnos, estar tranquilos, evitar los problemas, evitar las fuentes de estrés. Pero aún así, por un evento pequeñito, una mala palabra, amanecer de malas, amanecer tarde, bueno, eso provoca que todos los síntomas, el dolor de cabeza, el estrés, la angustia, regrese. Pero es porque el sistema nervioso ya está muy alterado y necesitamos nosotros una ayuda para que ese sistema se vaya fortaleciendo, se vaya haciendo más resistente a los estímulos que nos estresan porque sabemos que estamos rodeados y vamos a estar rodeados de estímulos estresantes todo el día. Podemos utilizar los aceites esenciales de las plantas. Los aceites esenciales tienen esa capacidad de modificar el comportamiento de una persona. Y hay ejemplos muy claros. ¿Qué pasa cuando una señorita o un caballero pasa junto a nosotros y esa persona deja a su paso el aroma de un perfume delicioso? Inmediatamente nos sentimos interesados o nos sentimos atraídos hacia esa persona. Y de manera inmediata también la consideramos una persona limpia, una persona agradable o hasta una persona exitosa porque así trabaja el pensamiento humano. Pero ¿qué pasa con aromas que no son tan agradables? nos provocan un rechazo, nos provocan un malestar y nos comenzamos a sentir incómodos, intranquilos. Ya no estamos a gusto en ese lugar, nos ponemos de malas inmediatamente. Entonces, los aromas son fuente de información que el cerebro procesa para modificar su comportamiento, para modificar su forma de pensar, de actuar. Es por eso que debemos de cuidar mucho nuestro entorno, que siempre los lugares en donde nosotros nos estemos trabajando, descansando, esté limpio, esté ordenado, que sea agradable a nuestra vista. Estamos hablando de nuestra habitación, nuestra casa, por supuesto, nuestra oficina, nuestro automóvil, incluso nuestra propia persona, siempre andar aseados, ¿verdad? Peinados, alineados, maquillados, porque el cerebro analiza nuestro entorno, para decidir si es momento de sentirse seguro o de ponerse en alerta, de activar o apagar el metabolismo o ciertas funciones corporales para ya poder descansar. Los sentidos entonces son muy importantes, hay que cuidarlos, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, por supuesto, y nosotros podemos estimular esos sentidos de manera positiva. un ejemplo de una planta que estimula los sentidos de manera positiva son los azares. Los azares estimulan la vista porque los azares es una flor muy bonita, ¿verdad? El gusto, el olfato cuando nos preparamos una infusión de azares, bueno, es un té muy rico, además, si le agregamos un poquito de miel, que es la costumbre, una infusión de azares con un poquito de miel es un té delicioso, pero además el aroma, el aroma ya de por sí, cuando uno se prepara para degustar esa taza de azares, esa infusión de azares, el mismo aroma ya nos está relajando antes de que le demos el primer sorbo. Es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta esos sentidos y de esa manera inducimos al cuerpo a un estado de relajación y de manera natural para permitir entonces que los músculos se relajen, que se alejen los dolores de cabeza, que se permite un sueño reparador, la regeneración de nuestro cuerpo, por supuesto que vamos a alejar esos ataques de ansiedad, evitar esos tics nerviosos que tiembla el brazo, que tiembla el ojo, que le tiembla la pierna, bueno, mejorar la concentración también en los jóvenes, la memoria, en la gente mayor, la capacidad de aprendizaje, además que los azares son una planta que la puede tomar un niño, un joven, un adulto, un anciano, la puede tomar cualquier persona y no tiene que ver si la persona sea hipertensa, sea diabética, la puede tomar con toda seguridad, de hecho, los azares no solamente atienden el sistema nervioso central, también atienden de manera efectiva la digestión y sobre todo cuidan mucho al corazón, la persona hipertensa se beneficia mucho porque baja la presión arterial, mejora mucho la circulación de la sangre porque depura la sangre y además evita de esta manera várices, hemorroides, problemas con la circulación, retención de líquidos, pero lo principal es que estamos estimulando a los sentidos para que el cuerpo se relaje, se armonice y no hay duda alguna que una mente tranquila, un cerebro que está armónico, entonces ahora sí ya puede dirigir con toda calma, con toda seguridad esa orquesta que es el cuerpo, esa maquinaria perfecta, pero todo empieza desde la mente que es la que da las órdenes, es la que dirige, vamos a cuidar entonces nuestros pensamientos, nuestro sistema nervioso central, mejorar nervios, digestión y circulación con los azares, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cuando pues uno se altera con una neurosis, ¿no? Un ataque de histeria y pues hay que aprender qué es lo que sucede para resolver, para atenderlo debidamente. Bueno, o sea, el paciente puede ser un cercano y pues ya dimos la pauta de cómo debe ser el comportamiento, ¿no? Sí, muy impactante. Quien ha visto un ataque de histeria pues realmente pues se alarma, no sabe qué hacer. Pero bueno, ya vimos que no hay que hacer nada. Si somos los espectadores, porque sí, eso sucede, ¿no? Buscan que haya un público. Sí, porque a ellos no les pasa nada cuando no hay nadie. Pero siempre, pues, si uno va llegando, pues, tiene que aguantar la tormenta, ¿no? Hasta esperar que se disipe pues el ataque que está sufriendo la persona y somos nosotros, pues, habrá que buscar un lugar donde estar calmos cuando empezamos a notar los indicios, ¿no? Los empiezos, los comienzos de lo que ya conocemos que es un ataque de histeria. No es realmente un ataque epiléptico. No, porque una con histeria pues le da en el día y si es una persona epiléptica pues le da cualquier una incluso en la noche. Bueno, hay manera de diferenciarlo y pues es como acontece, como podemos nosotros determinar qué cosa es. Bueno, entonces estamos a su disposición para hacer las fórmulas que usted va a requerir con gusto. No se lo olvide proporcionarnos un correo sino solicito una fórmula para enviarlo a ese correo que usted nos dé para que sea más fácil. Nuestra fórmula la colocamos directamente a la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted pues la utilice, la aproveche o bien la reenvíe si gusta a una persona que no tenga fórmula. o también puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para la persona a la que se la quiera mandar. ¿Sí? Va sin costo. Entonces, pues no hay cargo extra y por lo tanto es muy conveniente utilizar este recurso pues para esta situación, ¿no? Bueno, también puede usted comunicarse a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o con Facebook el ángel de tu salud México a la página la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En el Centro Histórico igual en el pasaje catedral tienda autorizada en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral del teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla Calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla Centro a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera de Bodega Horrera Anotamos el teléfono 55 55 65 65 72 47 55 55 65 72 47 en Zumpango en Zumpango Estado de México pues siendo ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cautitlán de Romero Rubio en Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán anotamos el teléfono para informe 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Centro de Asesoría Volaria en Pachuca Hidalgo en calle Boulevard Rojo Gómez 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera y teléfono 771 719 97 90 en la Ciudad de México tienda en Anillo de Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamati de Darofo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 y en Ixtapalapa Ciudad de México tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Bien, ahora sí momento de la fórmula vamos a elaborarla Primero ¿Cuál es el propósito la intención y para qué va a funcionar? Bueno recordemos que es para pues ataques de histeria para que no se presente ¿No? Eso es una neurosis ¿No? Cuando la persona pierde el autocontrol incluso grita patalea llora se llega a arrancar el cabello hasta se puede convulsionar o tener retorcimientos uno debe identificar porque se percibe cuando es en uno ¿No? que se nos hizo un nudo en la garganta que empezamos a tener trastornos visuales palpitaciones claro dolor tenemos trastornos de la sensibilidad de cierta parálisis se nos inmoviliza el cuerpo como que tenemos una pérdida más o menos total ¿No? de la capacidad para caminar hay debilidad muscular desvanecimientos mareos y el ataque de pánico así es muy clásico bueno entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es la fórmula perfecto anotamos las plantas galusa cecapalo angélica mexicana toronjiles caprifolio azares nuevamente galusa cecapalo angélica mexicana toronjiles caprifolio azares mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas para pedir el tratamiento es de Foti también la de California con citrulina malungay con lisina epilobio nuevamente Foti también la de California con citrulina malungay con lisina epilobio estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional para coayuvar con el tratamiento claro aquí hay doble propósito fortalecer el sistema inmune en este caso también sistema nervioso para personas que tienen alteraciones nerviosas propiamente ¿verdad? utilizamos el elixir con amla elixir con amla si es una planta es un cítrico poderoso antioxidante y demás la amla bueno la clave es 1801 no se lo olvide 1801 un vasito dosificador se toma en la mañana levantarse y otro antes de acostarse vasito dosificador en la mañana y también antes de acostarse dos al día es suficiente se puede tomar solo para estar fortaleciendo da muy buen resultado excelente sobre todo para personas con un nerviosismo exagerado pues si no a veces tenemos miedo terror incertidumbre todo eso junto que nos provoca sobocación y demás bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ya a atender a las personas que nos llaman via telefónica así es que vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo con Natalia González bien Natalia tus hombres en que te ayudo mire necesito una una fórmula para mi hijo que tiene 38 años y es alcohólico desde los 17 años pero ahora como sufrió una separación de su esposa hay hijos pues este está tomando más todavía en la semana toma varias veces y este aparte pues sufre miedos que yo soy su mamá y quiere que que yo no me separe tanto tiempo porque para él soy la única por supuesto sufrió separación de pequeño por lo mismo ¿no? sí ahora este su estómago ya tiene como 15 días que anda suelto del estómago a veces lo veo que va corriendo antes del trabajo se sube al baño y este y este sus nervios o sea él de por sí ha sido muy violento cuando se enoja sufre este hace explosivo y mi miedoso siempre ha sido ahora pues está peor resentido porque pues me ha reclamado muchas cosas está muy resentido y este ah y luego desde los 8 años sufre la rinitis alérgica pero no ha sido tratado como debe de ser y este pues eso sus nervios y en una ocasión le valió mucho de eso lo atendemos y pues bueno usted ya sabe para reforzarle algunos minerales qué sé yo y este sí con gusto para proteger su hígado ¿no? también y buscar que se le quite el siente de la latinoza y que se recupere el que me puede dar una fórmula yo aquí tengo contemplado bueno entonces vamos a elaborarla anotamos anotamos lo siguiente lleva teotomy hoja de zapote blanco lleva también retamón raíz de betabel utilizamos raíz de cacahuate fenogreco también o así que anotamos lo que es la fórmula teotomy zapote blanco retamón raíz de betabel raíz de cacahuate fenogreco bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor que lo tome antes de cada alimento o cuando le dé el síndrome de abstinencia que quiere ir a tomar quiere acalmar ese impulso pues se toma su té y se le calma bueno ahora vamos a utilizar nuestros suplementos hierro y quinua sería la primer cápsula hierro y quinua utilizamos también eufrasia glutamina con coral frángula con treonina fue así entonces hierro con quinua eufrasia glutamina con coral frángula con treonina estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días este mire este quería una fórmula para mi hermana si que edad tiene quien me habla este liliana bueno ahora si liliana fórmula para su hermana que edad tiene su hermana ella tiene cincuenta y cuarenta y seis años cuarenta y seis cuánto pesa y mide uno cincuenta si si que le sucede ahora dime le hicieron un ultrasonido le detectaron dos cálculos en el riñón de seis milímetros y en el otro riñón uno de cuatro milímetros la llevamos al doctor y le dieron un medicamento pero como ella tiene este gastritis no consintió el medicamento le dio mucho asco y mucho este mucho dolor entonces este ya este después la llevó mi mamá con una señora que le dio una ciervita y le no sabemos que yo le dio un té que para desbaratarlas pero pues a ella también igual le cayó mal por la gastritis y le dio una poquita de comezón en el cuerpo la tomó nada más una vez este entonces este pues ella no sabe qué hacer y pues ahorita le dijeron de usted y pues tenemos que pues ella piensa que ya no se va a curar por su por su mal del gastritis este ella tiene tiene un mioma de quince milímetros tiene colitis aparte tiene colitis este y le detectaron este anemia anemia normocítica normocrónica de escasos leptocitos y esperocitos su sangre dice que no oxigena bien el cuerpo le dieron este la sangre no oxigena bien le dieron este diez bueno te doy te doy la fórmula con estos datos tengo ajá si mira es tlacopatli ajá guapilla hierba del negro hierba de la golondrina gualichi espinosilla nuevamente tlacopatli guapilla hierba del negro hierba de la golondrina gualichi espinosilla bueno ahora vamos bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora si suplementos utilizamos sangregado arugula con potasio ortiga con vitamina D3 aceite de sábila menciono de nuevo sangregado árugula con potasio ortiga con vitamina D3 aceite de sábila de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ya está completo el tratamiento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay gracias por tu participación como siempre es un placer una frase de Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo hasta luego y estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu Salud el Ángel de tu Salud el Ángel de tu Salud y el Ángel de tu Salud Gracias por ver el video